El 9 de octubre de 1931 nació el Cantón número 19 de la provincia de San José. Les hablamos de Pérez Celedón. En este 2021 se cumplen 90 años y debido a la pandemia no se podrán realizar actividades masivas, por lo que en la municipalidad de este cantón se organizarán una serie de concursos con el fin de que la población participe. Se trata de dibujo infantil, poesía para jóvenes, composición musical y un traje tradicional alusivo al cantón. Estamos en el proceso de confección de los reglamentos, de los afiches o volantes de información para colocarlos ya la próxima semana en la página oficial de la municipalidad de Pérez Celedón. Que queremos que las comunidades, las personas se involucren, estimular en todas las edades la participación de la población. Además estamos ahí con un proyecto de material audiovisual que estamos haciendo también gracias a la coordinación con el Ministerio de, con la Dirección Regional de Educación que nos cedió un material. Porque también necesitamos que la población conozca acerca del cantón y de sus 12 distritos. Y de ahí estamos con dos actividades que estamos todavía preparando que serían muy lindas, pero que estamos todavía, no voy a adelantarlas porque no es algo que tenemos totalmente concretado. También se esperan realizar exposiciones, una de ellas de fotos antiguas del cantón. El tema es hacer actividades toda la semana previa. Y de ejemplo, el mismo sábado, si no me equivoco, que es el que cae, hacer las premiaciones. Y también de forma virtual. O sea, nosotros tenemos que abrir los concursos y todo eso, pero toda la premiación y eso va el día oficial. Es que, Carmen, vamos a esto, no podemos, no podemos reunir, no podemos decirle vamos a hacer una celebración en el parque, vamos a traer un superqueque y vamos a, vamos a tener, ¿por qué? Porque tenemos que ser muy cuidadosos con las actividades para no poner en riesgo la salud de la población. Entonces, si queremos, vea, vamos a tener también una exposición de las máscaras borucas, esto en coordinación con el Museo Regional Finca 6, ese lo vamos a tener en el lobby, ¿verdad? Esa queremos que esté un mes. Después, vamos a tener una exposición de fotografías antiguas, para lo que también le decimos a la población. Si tienen fotos físicas, ¿verdad? Las físicas que podamos colocar, que también se pongan en contacto con nosotros. Nosotros garantizamos la seguridad y el cuidado, ¿verdad? Porque todo va a ser en el lobby del complejo cultural. Y, pero siempre con toda la regulación de que, ejemplo, viene una familia, entrará uno, entrará el otro y así, porque son, son actividades muy bonitas, pero que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Asimismo, hacen un llamado a las personas quienes cumplan 90 años en octubre, para que se comuniquen con ellos. Que si hay personas, adultos, ¿verdad?, que cumplen 90 años, en este caso vamos a abrirlo al mes de octubre, 90 años en el mes de octubre, que por favor se dirijan, nos manden un correo electrónico a la oficina de gestión cultural, en ese caso el correo es gestioncultural.mpz.go.cr, o nos llamen al teléfono 2220-6751, que es el de nuestra compañera de biblioteca, que es la que pasa más acá en oficina. Como parte del trabajo que están haciendo, está un libro que recopila la historia de los distritos de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón. Como parte de las gestiones, se trabaja en un material audiovisual, con el fin de que toda la población conozca todo el contenido. Ese material audiovisual lo que pretende es llevar a la población en general el contenido del libro, pero que es un contenido educativo y formativo, que es que muchas veces no tenemos nuestra propia identidad como cantón, entonces necesitamos que conozcan los escudos de cada distrito, lo que significan, qué tipo de actividades agrícolas o económicas hay en cada distrito, eso es lo que queremos, porque ese material que tiene la Dirección Regional va a ser trasladado a las escuelas y colegios, pero nosotros queremos que el resto de la población conozca ese contenido también. Y para eso está la coordinación interinstitucional que se da gracias al CCI de Pérez Celedón. Esté pendiente la página en Facebook de la Municipalidad de Pérez Celedón, por medio de la cual harán todas las publicaciones sobre estos concursos y las actividades que se esperan realizar.